Vámonos con Lambda García, con el conductor de hoy que está estrenando Romance. Ahorita en el chat justamente lo comentaba alguien, ¿no? Alguien lo escribió de que están estrenando Romance. Recordemos que Lambda fue mucho tiempo pareja de Polo Morín, de otro actor que vemos en Quién mató a Sara, ¿no? Y ahora, y luego después anduvo con Luja, que ahí fue como cuando sí salió del clóset, como que esa relación sí a nivel mediático y público le dio su lugar a Luja, ¿no? Pues ahora se dice que Lambda tiene una nueva relación sentimental y que la pareja se llama Diego Oseguera. Diego Oseguera fue imagen muchos años de un tequila, un tequila muy famoso, él fue la imagen. Y también es actor, ¿ok? También es actor, según yo, no en telenovelas, solo en teatro y en otras cosas, pero también es actor. Y bueno, pues ahorita, según lo que se revela, pues es la pareja de Lambda García. Parece que tienen una relación y son pareja, lo cual, miren, pues si eso los hace felices, muy bien. Ahora, Lambda no tardó nada, ¿eh? ¿Y saben qué pasa con Lambda? Que siempre que termina una relación se dice que hubo infidelidad, se dice que esa persona era amigo de la pareja, y aquí se vuelve a decir lo mismo, se dice que Diego Oseguera es amigo de Luja, o sea, su ex, y cuando empezó con Luja, se decía que Luja era amigo de Polo Morín. Entonces, yo no sé si es un patrón que le gusta seguir al buen Lambda, pero pues otra vez el mismo rumor, lo mismo, de que supuestamente es el amigo, hubo infidelidad, y ya saben, todo así como truculento, ¿no? Al final de cuentas, no cerrar ciclos de manera pacífica y correcta. ¡Hasta, hasta la próxima!